Se formó el desacato, todo el mundo en arrebato pa' la 42, no se ven zapatos, esto no es pa' muchachos, esto es pa' macho, esto es pa' tigre y locuero, macho, yo me voy pa' la 42, a beber pila de ron, yo hago una mueca y me salen dos, si te emborrachas te damos entre dos, a pila de mueca, 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 para 40, para 42, para 40, para 42, para 40, para 42, para 40, para 42, se formó el desacato, todo el mundo en arrebato pa' la 42, no se ven zapatos, esto no es pa' muchachos, esto es pa' macho, esto es pa' tigre y locuero, macho. Tirasata, aquí llegó tu sato, te pones bellaca si yo me pongo bellaco. Tú eres mi tecata y yo soy tu tecato, tráeme la espinaca pa' que veas como te mato. Tirasata, aquí llegó tu sato, tráeme la espinaca pa' que veas como te mato. Yo, 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 yo me voy para 42. Tira, tira, yo, a bebé pila de ron. Tira, tira, yo, yo hago una mueca y me salen dos. Tira, tira, yo, si te emborra. Ya te damos entre dos. A pila de mueca, 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 a pila de mueca. Para las 40, para las 42, para las 40, para las 42, para las 40, para las 42, para las 40, para las 42. Para las 42, yo me voy también, con pila de mala no bebo clerencia, a muerte. Si acato con la gorda también no tenemos sight porque se ve bien. Si tú sabes bailar, dale, ven, tírate a la cuarenta. Y dos, la tipa quiere matar y me dice que le pica la creta. ¿Cómo dices? Y si tú sabes bailar, dale, ven, tírate a la cuarenta. Y dos, la tipa quiere matar y me dice que le pica la creta. ¿Cómo dices? Yo me voy para cuarenta y dos. Pila y ya yo. A bebé pila de ron. Pila y ya yo. Yo hago una mueca y me salen dos. Pila y ya yo. Si te emborrachas, te damos entre dos. Pila y ya yo. Linares de produce. Yo soy Julio Ortiz. Alexander, gózate esto. Ismael, artiste, RD. Dímelo, Richard. Dímelo, Rubéncito. Wellington, Weeboy. El nene de las nenas. Juan del R. El tingusano. Michael.